Puebla promocionará su riqueza gastronómica en redes sociales y aplicaciones móviles. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera trabaja en la promoción de platillos y establecimientos, de una forma atractiva para los clientes. Porque todos utilizamos ya las redes sociales, pero el objetivo es utilizarlas eficientemente, con conocimiento, para aprovechar este potencial tan grande que nos va a beneficiar económicamente a los restaurantes. En una primera etapa, 50 de los 700 agremiados serán asesorados en redes sociales, por el experto Miguel Baguit. Vamos a firmar un acuerdo con Canirac para que pueda ser una empresa eficiente que maneje a bajo costo, muy bajo costo, las redes sociales de los restaurantes. Antes de que termine el año, estará lista la plataforma para la difusión de la oferta gastronómica que tiene Puebla y que busca atraer turistas, tanto nacionales como extranjeros, por la variedad de platillos tradicionales que tiene el Estado. Con estas acciones, la Canirac busca obtener beneficios y potencializar el desarrollo económico de sus agremiados, además de estar a la vanguardia en temas tecnológicos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro.